Antes de empezar este video, escribí una canción y la dedico a mi padre y espero que les guste. Gracias por ver el video. Perdóname, porque no sé qué hacer, si te amas perdóname yo. Ya sé que muchas veces no te sé que te amo, pero en verdad me decís te amo, porque eres mi padre que me dio consejos de la vida. Ya sé que muchas veces digo que eres el malo que nunca me da nada, porque soy el único hombre de la casa, por favor perdóname. Yo sé que muchas veces tratas de ser mi vida. Feliz pero no lo acepto, pero por favor perdóname. Perdóname, porque no sé qué hacer, si te amas perdóname yo. Perdóname, sé que muchas veces tratas de ser mi vida. Feliz pero no lo acepto, pero por favor perdóname. Perdóname, porque no sé qué hacer, si te amas perdóname. Ya sé que pasamos por tiempos duros, yo entiendo que quieres amarme, pero unas veces es duro, porque no te veo y unas veces tratamos actuar duros. Pero te amo, gracias por ser mi papá, gracias porque me podías dejar, pero decidiste amarme, gracias, gracias porque no merezco un papá como tú. Yo sé que muchas veces tratas de ser mi vida. Feliz pero no lo acepto, pero por favor perdóname. Yo sé que muchas veces tratas de ser mi vida. Feliz pero no lo acepto, pero por favor perdóname, porque no sé qué hacer sin ti ahora. Yo, gracias al papá y que Dios nos ayuda con nuestra relación. Amén.